¡Hola a todos! ¿Cómo están? La película de hoy es Mi Vida a los 17, dirigida por Kelly Fremont Craig, la cual es su ópera prima, o sea, hace su primera película, y es protagonizada por Hailey Steinfeld, Hailey Lou Richardson, Blake Jenner, Woody Harrelson y Keira Sedwick. La cinta gira en torno a Nadine, una chica que es muy inteligente pero sumamente antisocial, no es buena con la gente, en realidad ni siquiera a su familia le cae muy bien, pero a pesar de eso cuando es muy pequeña logra hacer una amiga, Krista, la cual es su única y su mejor amiga. Y esta es la historia de Nadine, hasta que en un momento de sus 17 años… Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Sí, perdón por eso, pero tenía que hacerlo. Hasta que en un punto de sus 17 años ocurren ciertas cosas que comienzan a complicar su vida aún más. Parece la típica película de adolescente inadaptado. Vamos a ver qué tan típica es. Dentro de lo bueno, la trama y el guión. Sé que ya hemos visto muchas películas sobre el chico o la chica de secundaria que no es muy popular, y lo vemos pasar por ciertas desventuras. Pero generalmente no es culpa de nuestros personajes, sino del mundo que los rodea, la sociedad que se empeña en no incluirlos. Sin embargo, aquí nos muestran a Nadine, una chica que tampoco es popular, pero es prácticamente su culpa, como que se empeña en no querer encajar por estar obsesionada consigo misma y sus problemas. La vemos intentando de repente ser más sociable, y no es que los demás la rechacen, sino que no le sale. Y eso me pareció genial, que la protagonista no fuera una víctima de la sociedad, sino una víctima de sus propias decisiones. Además la vemos pasar por ciertas cosas con las que te puedes sentir identificado, y darte cuenta que no eres la única persona que ha sufrido por eso, y que no eres tan especial. Y en cuestión del guión me pareció muy inteligente, de repente salían con líneas que me dejaban sorprendida, y una vez más retratan muy bien la experiencia de ser adolescente, o al menos un tipo de adolescente. Pese a que Nadine es nuestra protagonista y la vemos pasar por mucho, eso no significa que sea el único personaje con el que te puedas identificar. Aquí podemos ver a otros y créanme, todos. Todos los personajes tienen algo de gran valor para aportar a la trama, y cada uno es un vivo reflejo de una persona real. Creo que eso es de lo que más me ha gustado, que nuestros protagonistas no son seres extraordinarios, todo bondado, toda maldad, sino que están bien balanceados y proyectan a cierto tipo de persona. Hacen ver que todo por lo que pasan es real, y empatizas más con ellos. Y en cuestión de actuaciones, me encantaron. Hay escenas muy poderosas que en verdad llegan al alma, ningún actor parece fuera de lugar, encajan como piezas de rompecabezas en su rol. Quiero destacar a Hailey Steinfeld y Woody Harrelson. De verdad se avientan, fueron mis personajes favoritos. Tienen los mejores diálogos en toda la película. La comedia. Si algo tiene esta película es que personifica momentos de lo que es realmente ser un adolescente. Hacer dramas por todo, equivocarse terriblemente, sentir que la vida se nos acaba por enviar un mensaje de texto incorrecto, lo cual es muy gracioso de ver. Las reacciones de nuestros personajes son buenísimas. Una vez más, el guion hace de las suyas para entregarnos los diálogos correctos, lo que tiene que ser dicho. El ritmo de la cinta es muy bueno. Todo el tiempo están ocurriendo cosas que no dejan que te aburras a pesar de que estás viendo cosas que ocurren en la vida real y que posiblemente no te interesen. Toda la cinta mantiene una muy buena dinámica y nos va entregando sustancia. Dentro de lo malo, el filme peca de predecible. Pude adivinar muchas cosas que sucederían antes de que ocurrieran, y eran cosas importantes. Quizás por lo mismo de que la película es tan realista que ya sabes más o menos por dónde va a ir. De repente unos diálogos sí me sorprendían, pero nunca hubo un giro argumental que me impactara o me emocionara. El personaje de Nadine. No se confundan, me encantó, pero a veces me caía mal. No apoyaba muchas de sus decisiones, que solo le complicaban la vida. Pero si su vida fuera simple, no habría historia. En conclusión, Mi vida a los 17 es una película muy buena, muy divertida, que si eres adolescente o ya pasaste por la adolescencia, te puede llegar bastante. Yo la pondría a un nivel de valor casi, casi como las ventajas de ser invisible. Y quiero aclarar que a mí me encanta esa película. Entonces así de bien estuvo este filme. Es por eso que esta película me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!